con ustedes esta cena de pascua antes de mi muerte porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de dios y tomando pan dio gracias bendito sea señor nuestro dios rey del universo que nos das el pan de la tierra lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo entregado por ustedes el versículo que más me llama la atención es esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hace de esto en memoria de mí lucas 22,19 la palabra nos enseña la importancia de la comunión y la memoria la eucaristía nos conecta con el sacrificio redentor de jesús y nos invita a vivir en unidad con él y entre nosotros aplicaré este mensaje recordando la eucaristía como un momento sagrado de comunión con cristo y como una oportunidad para reflexionar sobre su amor y sacrificio en mi vida diaria señor jesús gracias por entregarte por nosotros que la eucaristía sea siempre un recordatorio de tu amor y una fuente de fortaleza espiritual amén